Ese maldito mertillo que golpea mi pared Hace un ruido fabuloso y me tiene a su merced A las seis de la mañana empieza con su función Y hasta que llega la noche es el rey sin discusión El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor Ese maldito martillo que golpea mi pared Hace un ruido fabuloso y me tiene a su merced A las seis de la mañana empieza con su función Y hasta que llega la noche es el rey sin discusión El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor Ay, 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 con ese martillito El martillo me enloquece El martillo párelo por favor El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor